¡Oh! ¡Señores! ¡Eso es Tres Grupero! ¡¿Qué pasó?! Es que me emocioné porque vi al David ¡El David! ¡Ay! ¡El gordito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... El de la barbita Señores, estamos en Tres Grupero y bueno, rápidamente nos vamos a quedar con más música de Aferrados de la Sierra, mi querido Cholo Así es, una rolotototototota de esas buenotototas y grandotototas como las que te gustan Del orgullo de Sonora, de esas rolas que son de por allá de Obregón Se llama, este... ¿Cómo se llama la rola, mi compa Conrado? ¡El indio enamorado! ¡Al cabo que ni quería! ¡India! ¡No! ¡Sale, compadrito! ¡Vámonos, vámonos con algo! Algo que le gusta a toda nuestra gente bonita de Sonora Especialmente a la gente de Obregón Algo de los jefes por allá, un grupazo Algo de... ¿Cómo se llama, compadre? Grupo Laberinto con el compa Serapio, compadre Y esto se va a los saludos directamente hasta Sonora Con esto bonito que nos gusta interpretar de ellos Que se llama... El indio enamorado Por las calles de ese pueblo me paseo Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esos agujeros Porque de ella ando el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver Esos ojos, yo quisiera una mirada Esos ojos, yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Por sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente, yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver Por sus brazos enredándose en mi cuello Y ya loco, no sé qué va a suceder Y esto es compadre Por sus brazos enredándose en mi cuello Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Gracias por ver el video.